Hola, esto es En Corto con Gaby Juárez. Estudio High School en California. No pasa nada. Me gustaría ser Doctora Cerujana. Mi canción favorita es Sorry de Justin Bieber. ¿Te la sabes? Mi comida favorita es Pizza. Tu hobby favorito. Mi hobby favorito es Cantar. Me gusta ver Law & Order. Me gusta ver Law & Order. Me gusta ver Law & Order. Me gusta ver Law & Order.